Tres amigos se quedan en una morgue para aprovecharse del cuerpo sin vida de una mujer que acaba de morir. Lo que no saben es que un infierno está por desatarse. Ponte cómodo y arropa tus pies. Hoy lo vas a necesitar. Todo comienza con un enfermero llamado Paul, transportando un cadáver por unos pasillos. Mientras que de fondo unos periodistas nos ponen en contexto. El cadáver pertenece a Anna Fricks, una mujer que lo tenía todo. Dinero, fama y fortuna. Hasta que un día fue hallada sin vida en un baño. Las razones siguen siendo desconocidas. El joven enfermero descubre su rostro y le toma una foto. Más tarde llegan al hospital unos amigos, Iván y Javi. Estos querían invitarlo a una fiesta, pero él les dice que no puede, ya que tiene mucho trabajo. Aún así salen a beber algo en las afueras. Y es entonces que Iván le pregunta si tomó más fotos. Ya que esperaba algo más que solo fotos de su cara. Este responde que no, pero les confirma que el cadáver sigue en el lugar. Los conduce por los pasillos para que la vean. Como si se tratase de una atracción. Javi no está seguro. Sabe que el solo hecho de estar allí es totalmente ilícito. Quiere marcharse, pero sus amigos se lo impiden. Deciden drogarse un poco. En esta escena, Iván no se aguanta y descubre el cadáver por completo. Hace un par de comentarios oeces. Y la conversación se torna algo extraña. Pues Paul les comenta que tiene pocas horas muerta. Y por lo tanto, estar con ella sería como estar con una mujer viva. Iván propone hacerlo. Javi piensa que es una broma. Pero no. Él solo se justifica diciendo que no le hará daño. Pues ya está muerta. Les dice que lo dejen solo. Paul y Javi se meten en otra habitación. Este último aún no se lo cree. Pero se da cuenta de que la cosa es muy seria. Iván sacia todo su morbo necrofílico con el cadáver. De vuelta, dice muy tranquilo que le encantó. Llega el turno de Paul. Javi acuerda alargarse una vez que este termine. El depravado comienza a toquetearla y mirarla de forma lasciva. La besa en la boca. Se le sube encima y cuando está en pleno acto, la chica abre los ojos. Al hacer contacto, se cae al piso totalmente horrorizado. Esto alerta a sus amigos, quienes salen a ver qué sucede. Resulta que Ana se encontraba viva. Aunque en un profundo estado de parálisis. Javi preocupado le da agua e intenta calmarla. Pero escuchan que viene alguien. La cubren y corren todos a esconderse. Se trataba de otro enfermero. Este llevaba audífonos. Ana no podía comunicarse. Así que luego de mucho suspenso, logra mover sus dedos. Y se retira la manta de la cara. Pero lamentablemente ya era muy tarde. Se reúnen todos para deliberar qué hacer. Y van tiene miedo. Lo único que se le ocurre es matarla. Para así evadir todas las consecuencias. Javi, indignado por esto, sale. Toma la camilla y se dispone a sacarla. Es detenido por su amigo. Quien se interpone entre él y la puerta. Cuando Javi abrirá, esta se encontraba cerrada con llave. Se habían quedado atrapados. Comienzan a forcejear. Y van se sale de control. Y termina golpeándolo de una manera brutal. Cae al piso, derramando sangre de su cabeza. Paul trata de llamar a un doctor. Pero Yvan se lo impide. Tan malo como todos sus planes, propone esconder a su amigo herido. Llamar para que abran la habitación. Y luego llevarlo el mismo a un doctor. Y justo eso hacen. Aunque en el proceso, entra una persona. Paul disimula y hace como que ya estaba de salida. Apagando la luz. Al volver, se topa con una triste noticia. Su amigo Javi estaba muerto. Con esto, ya mínimo, pasaría en el resto de sus vidas en prisión. Pero Yvan tenía otro absurdo plan. Deshacerse del cuerpo de Javi en un contenedor. Asesinar a Anna Fricks. Y luego ser felices. Pero las cosas no son tan simples. Mientras ellos hablaban, Anna consigue lanzarse de la camilla. Cuando los psicópatas regresan, la mujer ya se encontraba llamando desde el celular de Javi. Se apresuran a quitárselo. Pero ella les dice que ya es tarde. Pues había llamado a su padre. Y le había contado que estaba con vida. Esto condena el espíritu de ambos hombres. Quienes se disponían a pagar por sus delitos entregándose voluntariamente. Cuando caminaban hasta la puerta, reciben una llamada. Era el padre de Anna. Quien preguntó quién intentaba comunicarse. Es decir, que Anna les mintió. Nunca pudo hablar con él. Yvan corta la llamada y la regresa. Se disponen a seguir con su plan. Y va por el contenedor. Mientras que ordena a Paul que se quede para amarrarla. Ella trata de convencerlo. De dejarla libre. Y además le cuenta que en realidad Iván mató a Javi extrangulándolo. Pero este hace oídos sordos. Mientras limpiaba las evidencias de otra habitación. Nos damos cuenta de que es pésimo haciendo nudos. Pues la mujer se desata. Y en vista de que aún no despertaba por completo, comienza a arrastrarse. Consigue atravesar varias puertas. Cuando Iván regresa, nota que Anna ya no estaba. Así que salen a buscarla. Luego de varias escenas de suspenso, ella consigue meterse en un ascensor. Cuando está por lograrlo, es descubierta. Iván la arrastra de una pierna y la devuelve. Aquí le dice a Paul que es tiempo de matarla. Ella, petrificada de miedo, escuchaba como ambos hombres ideaban distintas formas de hacerlo. Por último, sus verdugos acordaron acabar con ella por asfixia. Incluso decidieron hacerlo juntos. Para tener igual responsabilidad en el asunto. Anna acaba dejando de respirar. Todo parece estar saliendo según el plan. Juan, colocan a la mujer en la camilla. Meten a Javi en el contenedor de basura. Y lo llevan fuera. Paul se queda limpiando las evidencias del cuerpo de la mujer. Cuando está por irse, la voy a toser. Al regresar, Anna seguía con vida. Él le dice que se haga la muerta. Y la tapa rápidamente. Pues Iván venía entrando. Este se encontraba algo inquieto. Descubre el cadáver de la mujer por última vez. Y todo parece estar bien. Cuando ya se iban, había olvidado su tarjeta. Se regresa. Paul intenta detenerlo. Pero es en vano. Al entrar a la habitación, Anna estaba de pie. Iván se siente traicionado. Y tira a su amigo al suelo. Anna aprovecha ese descuido para ponerse detrás. Y cortarle el cuello con unas tijeras. Paul pensaba que por salvarla quedaría absuelto de todos sus pecados. Pero Anna le clava las tijeras en el abdomen. Con esta escena turbia de Anna practicando su venganza, es como termina esta película. Espero que te hayas perturbado y divertido que es lo más importante. Cuéntame en los comentarios que habrías hecho tú en lugar de Anna Fricks. No te olvides de dejar pulgar arriba y suscribirte para más contenido así de brutal. Mi nombre es Fender. Y esto fue... Resumiedo. Resumiedo. Resumiedo.